Deportista Jorge Iván del Valle protesta fuerte contra el gobierno colombiano. Así fue la protesta de este deportista colombiano. Se manifestó durante un campeonato en Estados Unidos. El deportista Jorge Iván del Valle aprovechó su participación en un campeonato de natación en Estados Unidos para lanzar su fuerte voz de protesta contra el gobierno de Colombia. En su cuenta de Twitter, el nadador publicó una foto suya durante el campeonato máster de natación, en la que aparece con un cartel y frases en su cuerpo, con fuertes críticas. Por los que ya no pueden alzar su voz. Nosotros no nos callaremos, escribió el nadador colombiano en su trino. Agregó, que aquí en Estados Unidos durante los nacionales máster de natación sepan lo que está pasando en Colombia. El cartel que sostenía con ambas manos, tenía serias acusaciones contra el gobierno, el ejército y la policía. En su pecho escribió, en Colombia estamos siendo masacrados. Del Valle es un deportista profesional colombiano y campeón suramericano de natación, nacido en Tuluá. Al finalizar los Juegos Nacionales, fue protagonista con sus constantes quejas hacia la corrupción en el deporte y hacia la política del actual gobierno colombiano. Sus protestas hicieron que perdiera a sus patrocinadores. Así que le tocó financiarse su participación en el máster de Estados Unidos, donde logró una medalla de plata. Hoy tengo ganas de reír más que ayer. Me lo merezco. Hoy agradezco, sobre todo, por cada persona, situación o lugar me ha impulsado a crecer. Gracias, 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 expresó el nadador en sus redes sociales. Para poder viajar, el nadador pidió ayuda en sus redes, asegurando que necesitaba aumentar sus seguidores en Instagram. Lo logró. Ya cuenta con más de 111 mil seguidores y pudo ir a competir.